¡Tambores! ¡Tambores! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! Y desde Chicago, Illinois, otro exito más, de Nayeli, la muñequita rica. ¡Muy famosa! ¡Báilale! ¡Qué sabor! Amor, no me digas a Dios, no me vayas. No me digas que todo se termina así. Recuerda la vida y ya es tu amor. Recuerda que yo voy a hacerte feliz. Te quiero, te quiero, mi amor, y no te vayas. Que no ves que yo te necesito aquí. Te quiero, te quiero con toda mi alma. Te quiero conmigo, no te me puedes ir. Me quiero a ti, ¿por qué no compensamos de nuevo? Quiero a ti, por favor no me dejes solito. Quiero a ti, aquí estoy para toda la vida. Te quiero, te quiero a ti, te quiero a ti. ¡Hueva! ¡Hueva! Y que sigan sonando los éxitos con Oscar y Marcos Sánchez. ¡Báilale! ¡Báilale! Recuerda la vida en mi amor por amor Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor y no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, ¿por qué no compensamos de nuevo? Te quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Que sabor Te quiero tanto amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila No quedo, baila